Muchos profesionales de distintas áreas del conocimiento quieren trabajar o están trabajando en los departamentos de marketing de empresas multinacionales, empresas pymes o startups. Para todos ustedes, en la Universidad del SEMA hemos desarrollado la especialización en marketing estratégico, un programa de un año con título oficial orientado a negocios. Podemos destacar el cuerpo de profesores. Son profesionales de alta formación académica y practitioners. Ocupan o han ocupado cargos de responsabilidad en las empresas líderes. Son los que hacen el marketing de hoy, son los referentes del área. Los contenidos de las materias promueven la profundidad de los conceptos y las herramientas innovadoras. Las clases son teórico prácticas, utilizamos el método de casos, simuladores de negocios y fomentamos la discusión para que se genere el networking necesario entre docentes y los participantes del curso. De esta manera amplias tu visión y generas más oportunidades de negocios. Además, tenés dos materias optativas. De esta manera podés adecuar el programa a tus intereses. Si realizas la especialización en marketing en UCEMA, vas a modificar tu mindset para realizar mejores estrategias de negocios y así alcanzar tus objetivos profesionales. ¡Te esperamos! ¡Gracias!